Vivo en Argentina porque es mi lugar en el mundo, mi lugar en el mundo es el Obelisco, Buenos Aires. Yo a veces vuelvo del campo, que tenemos un campo ahí por Ruta 2 a la altura de Castelli, y ya cuando veo el Obelisco digo, ah, llegué a casa. Así que no solo vivo en la Argentina, sino que vivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.